El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al PSOE de la región que aparque los bulos y las mentiras y tome decisiones urgentes para los agricultores, como la regularización de los pozos prioritarios en La Mancha. Así lo ha pedido el presidente del Partido Popular durante su participación en los actos con motivo de la festividad de San Isidro Labrador en Villarrubia de los Ojos, donde ha aprovechado para felicitar a todos los castellanmanchegos este día porque afirma que si al campo le va bien, a Castilla-La Mancha le va bien. Por ello, Núñez ha señalado como una realidad urgente y necesaria, que lleva muchos años de promesas incumplidas, la regularización de los pozos prioritarios. Ha indicado que miles de agricultores esperan que el gobierno de Paje ponga en marcha dicha regularización porque han escuchado al PSOE prometer que sería inminente, pero tras casi 40 años gobernando y tras 9 años de Paje como presidente, no se ha regularizado ni un solo pozo prioritario. Miles de agricultores están esperando que el gobierno de Emiliano García Paje ponga en marcha la regularización de los pozos prioritarios. Han escuchado a Paje y al PSOE de Castilla-La Mancha prometerles año tras año que era inminente esa regularización de los pozos prioritarios, pero la realidad es que el PSOE lleva casi 40 años gobernando Castilla-La Mancha, que Paje lleva 9 años de presidente de la Junta y que no ha regularizado ni un solo pozo prioritario. Yo le exijo hoy, desde Villarueva de los Ojos, en plena Mancha y en el día de San Isidro, al gobierno de Emiliano García Paje, le exijo al Partido Socialista que aparque la política de bulos y de mentiras, que aparque la política de enfrentamientos, que aparque la beligerancia en materia de agua y que empiece por tomar decisiones que solucionen los problemas. Y una decisión que es urgente, que es necesaria y que debería de poner en marcha ya el gobierno de Castilla-La Mancha es la regularización de los pozos prioritarios. Núñez ha continuado afirmando que la región tiene que trabajar mucho más para apoyar a agricultores y ganaderos, ya que asegura que necesitan que, donde se toman las decisiones, se piensen ellos y se lleven a cabo políticas de sentido común.